Un puente más que une a Nicaragua. El gobierno sandinista inició la construcción del puente de Mulucucú, que es una importante vía de transporte para las familias del Caribe Norte nicaragüense. Garantizará la vinculación del Triángulo Minero y de la región autónoma de la costa Caribe Norte con las regiones del centro y el pacífico de nuestro país. Garantiz impulsará la expansión del turismo, mejorará el acceso a los mercados, va a potenciar la producción agrícola y ganadera de la región y va a facilitar también el traslado de la producción. Después de 30 años estoy aquí como embajador de Japón para participar en este proyecto que 64 puentes vamos a construir. Siempre queremos estar al lado de nicaragüenses. Amamos mucho al pueblo nicaragüense. Queremos mejorar la vida de calidad de los nicaragüenses. Así es la idea fundamental del pueblo japonés para continuar nuestro proyecto. Dicho puente es una vía de acceso muy importante para la economía y producción de las familias caribeñas. Porque es la entrada a la costa, aquí en el paraíso de la juventud Mulucucú, una obra más de nuestro gobierno, como ante Daniela, compañera Rosario, el Ministerio de Transporte e Infraestructura que ha estado transformando el Caribe con estas carreteras y estos puentes que se han construido en todos los últimos años. Es un logro fundamental de nuestra revolución. El mejor gobierno en la historia de Nicaragua, una vez más materializado en esta mega obra, en esta gran construcción que hoy inicia, el puente soñado de Mulucucú, que llevará bienestar, alegría, desarrollo, progreso a todas las familias de Mulucucú, del Triángulo Minero, de toda la costa Caribe Norte. La construcción de esta obra sobre el tramo Río Blanco-Siuna beneficiará a más de 54 mil protagonistas del Caribe Norte nicaragüense. Con colaboración de José Gar, Peter Rankin, Lo que se vive.